Hoy les hablaré del, Mammutus subplanifrons, el mamut sudafricano, esta especie fue descrita y nombrada en el año de 1928 por el paleontólogo Henry Fairfield Osborne, Mammutus subplanifrons es el representante más antiguo del género mammutus, apareciendo hace unos 5 millones de años durante el plioceno temprano en lo que hoy es Sudáfrica y países del este de África, especialmente Etiopía. Aparte de esta especie no tiene presencia de algunas de las características únicas de los mammuts, como los colmillos retorcidos en espiral. Medía 3,68 metros de altura hasta el hombro y pesaba unas 9 toneladas. En 2009, se demostró que el Oxodonta d'Aurora es indistinguible de Mammutus subplanifrons. La longitud continuamente decreciente de las espinas vertebrales desde el hombro hasta la cadera y la relación extrema entre el fémur y la tibia indican que esta especie pertenece a Mammutus, no al Oxodonta, Loxodonta spp. Tiene espinas vertebrales altas sobre las caderas, la mitad de la espalda tiene la más baja, y dado que Mammutus subplanifrons fue nombrado primero, ese sería el nombre válido para la especie.